En alto, Banderola Roja, tercer evento, aquí está la salida, ahí está rápidamente Despertar y Galia, también afuera está Soñá, en el poste de los mil metros, Galia, va al comando, ligeramente Soñá, tercero Despertar, después Cachana, más atrás la pompona, junto allá con Riveret, en el comando, va corriendo allá afuera, buscando camino Soñá, adentro está Galia, en el tercero está moviéndose ahí por el medio Cachana, Despertar, las pomponas, después Riveret, entran a los 600 metros, Galia, va repitiendo al comando, Galia, medio cuerpo de Soñá, en el tercero Cachana, cuarto las pomponas, después Riveret, vienen a la última curva, Galia en el riel, un cuerpo y medio Soñá, segundo, en el tercer puesto por el medio, está avanzando Riveret, último 300 para el ejemplar Galia, con tres largos claros, Soñá, segundo, afuera, viene avanzando Riveret con la pompona, a 150, Galia en el comando, Riveret, segundo, tercero, pompona, Galia por delante, segundo Riveret, Galia, y Galia ganadora, Riveret, segundo, después pompona, Soñá, atrás llega, Karmadamao Despertar, con Cachana, Maharani, y en el último, Naikita.